Un informe de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos identificó patrones invisibles de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua entre 2018 y 2023, entre los cuales destaca el modus operandi del Frente Sandinista para reprimir y controlar a los ciudadanos que consideran opositores. El documento publicado en San José, Costa Rica, presenta un compendio de las violaciones constantes a los derechos de la ciudadanía que no se documentan porque no se denuncian, aseguró Josuel Martínez, presidente de ACIDEU y autor principal del texto. Martínez dijo que en el informe señalan el orden, jerarquía y el actuar de los consejos del Poder Ciudadano, CPC y la Juventud Sandinista, dos organizaciones que vigilan y reprimen a los ciudadanos. Según las denuncias y testimonios, los miembros de la CPC guían a los grupos armados y policiales con base en las orientaciones dictadas de previo por el secretario político local del Frente Sandinista, quien a la vez indica si la agresión será hacer pintas o quemar la casa, proferir amenazas verbales o darle una citatoria policial, según lo que ellos califican como nivel de traición o peligro. Lea el reporte completo en Confidencial.digital. Amnistía Internacional denunció que en Nicaragua persistió la crisis de derechos humanos en 2022, donde se continuó hostigando y encauzando a defensores de los derechos humanos, periodistas y activistas, y destacó también la situación de riesgo de los pueblos indígenas. En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional denunció además que las personas detenidas en el marco de la crisis que vive en Nicaragua desde hace 59 meses sufrieron duras condiciones de reclusión y carecían de garantías de juicio justo. Mencionaron el caso del exquerrillero sandinista Hugo Torres, quien murió en febrero de 2022 bajo custodia del Estado. También el del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión por diversos delitos fabricados. Al menos 40 migrantes murieron en un incendio en una estación del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, México, informó esta institución. Según el Instituto Nacional de Migración, en la sede migratoria estaban alojados 68 hombres adultos originarios de países de Centro y Sudamérica. De estos, 29 personas resultaron heridas en el siniestro y fueron trasladadas en estado grave a cuatro hospitales de la localidad. Las autoridades de Guatemala confirmaron que 28 migrantes de este país fallecieron en el incendio. Aún se desconoce el origen del fuego, pero testigos expresaron a medios locales que el incendio comenzó en el área donde estaban retenidos los hombres y algunos de ellos quedaron atrapados por las llamas. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador responsabilizó a una protesta de migrantes por el incendio. El Ministerio de Gobernación canceló este martes la personería jurídica de 24 organizaciones sin fin de lucro, ocho de estas por disolución voluntaria. Entre las ONG cerradas, destaca Forward Age International, un organismo cristiano de origen estadounidense que tenía un programa de albergue para niñas que vivían en el vertedero de basura La Chureca y que habían sido expuestas a desnutrición severa, abuso sexual, drogas, embarazo adolescente y prostitución. Con estos cierres, el régimen acumula 3.320 ONG cerradas entre noviembre de 2018 y marzo de 2023, mientras otras 32 organizaciones han sido por disolución voluntaria. Los empleados públicos de Nicaragua tendrán 10 días de vacaciones por la Semana Santa, que se celebrará entre el 3 y el 9 de abril. Los trabajadores del Estado iniciarán sus días libres el sábado 1 de abril y concluirán el lunes 10, indicó la vocera del régimen Rosario Murillo. Las autoridades nicaragüenses anunciaron la semana pasada que adelantarán el salario de abril a los empleados públicos, con lo que pretenden fomentar el turismo interno durante la Semana Santa, aunque el régimen sandinista prohibió la realización de las procesiones de la Iglesia Católica. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.